hola muy buenas a todos y a todas en este vídeo vamos a hacer el borrador de la renta como siempre vamos a google ponemos borrador renta 2021 por ejemplo ya nos sale eso siempre te buscamos la página oficial vamos a donde pone renta agencia tributaria le damos y buscamos donde ponen servicio de tramitación borrador declaración de renta le damos ahí nos lleva a la siguiente página aquí ya depende de cada uno si lo queréis hacer con el certificado digital o dni electrónico y aquí para hacerlo con la clave pin por ejemplo yo voy a ponerme ni en este caso o vuestro dni o nieco y le damos y aquí ya nos dice que tenemos que poner el número de soporte en número de soporte si no sabemos dónde está aquí abajo nos dicen que nos indican por si no sabemos dónde está es aquí la tarjeta de extranjero también en el mismo lado y certificado de ciudadano de la unión europea es aquí abajo bueno vamos a poner nuestro número de soporte le damos a continuar aquí ya nos lleva a esta página a acceder identificándose con clave yo lo voy a hacer con clave le doy aquí y aquí vamos a darle a obtener pin si tenéis la aplicación instalada si no tengo un vídeo donde explico cómo se instala es fácil vamos a darle a obtener pin nos va a llegar un código a nuestro teléfono y lo vamos a rellenar aquí abajo después le damos a acceder y ya nos salen nuestros datos si os habéis cambiado de domicilio poner modificar si no vamos a poner ratificar al poner ratificar nos nos piden que tenemos que poner obligatoriamente la referencia catastral para buscar la referencia catastral es fácil para buscar la referencia catastral es fácil la buscamos es poner nuestra dirección y hasta ahí ya nos sale la referencia catastral una vez obtenida la referencia catastral la ponemos aquí le damos a ratificar y llevamos a otra página aquí sale nuestros datos identificativos en titularidad aquí tenemos que poner que somos depende ya depende de cada uno una vez rellenado los datos le damos a ratificar nos lleva a la siguiente página aquí vemos que nos ponen domicilio modificado ratificado correctamente nuestros datos y aquí depende de si queréis sacar descargar el justificante lo podéis descargar y si no le damos a continuar y aquí vamos a donde ponen borrador de la declaración de renta le damos ahí y ya nos lleva directamente a esta página aquí ya nos salen toda la información para hacer la declaración de la renta nuestros datos personales y todo marcamos esta casilla y si está todo correcto nos vamos hacia abajo y le damos a aceptar y ya nos sale la última página aquí donde sale si tenemos que pagar o nos tienen que devolver ese número es importante si salen menos x dinero es porque ellos os lo van a devolver si sale un número normal si en el menos os toca devolver así de fácil yo en mi caso la voy a hacer yo voy a hacer por ejemplo aquí continuar con la declaración la voy a hacer solo como no tengo cargos ni nada es fácil y le voy a dar a presentar declaración después de ver que está todo correcto le damos a presentar declaración nos sale esta página donde te dicen si quieres modificar el número de la cuenta el ivan aquí se lo queréis modificar depende de cada uno y le damos a aceptar luego aquí depende de cada uno también en continuar conforme firmar e enviar y ya estaría así de fácil aquí también mira nos sale el justificante y su presentación ha sido realizada con éxito eso ya si descargarlo mejor aquí se descarga el justificante de todo la declaración el borrador quiero decir y ya estaría así que muchísimas gracias a todos y a todas y hasta la próxima y y y y y y y ¡Gracias!